No hay nada que no puedas oír, está hablando mi ex Permíteme, deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha suplido La verdad es que lo hace, mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muere de celos y rabia Al cabo que no sabes dónde estoy ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha suplido La verdad es que lo hace, mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muere de celos y rabia Al cabo que no sabes dónde estoy ¿Qué diablos quieres? Dime tú Tu amor ya no me conviene, no No te conviene, no te conviene ¿Qué diablos quieres? Tu amor ya no me conviene, no Y yo te doy swing El salvaje Con Keirita Y muere de celos y rabia Al cabo que no sabes dónde estoy ¿Qué diablos quieres?